Te mandaron una carta mujer y yo la recibí No la quise leer porque ahí comprendí que tú me eras infiel Que decían esos renglones de ti, no te puedo decir Pero hay algo que sé, que tú vivías por él Y yo moría por ti Yo soñaba con tenerte entre mis brazos, nena Con llevarte hasta el altar y hacerte mi mujer Dibujaba tu figura entre el mar y la arena Y hoy todas mis ilusiones ya no pueden ser El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté Lo que pasó con mi vida no se lo he deseado a nadie Solo vivía de mentiras de una forma inexplicable Y esto es... Conjunto... ¡Estado grande! Si un día de esto se aprovecha de ti No le guarde rencor Que lo mismo hago yo Te deseo lo mejor Para que seas feliz Él disfrutará con solo tenerte a su lado Con besar tus labios y mirar tus ojos miel Y cuando él se sienta de ti Muy enamorado Nunca se te ocurra hacerle lo que a mí también El dolor que un día de mí se fue Hoy volvió y yo no lo acepté ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!